Indudablemente necesitamos mayor coordinación, es decir, que la coordinación entre todos los elementos que forman parte de la red de protección de las víctimas son necesarios. Los elementos de coordinación necesitamos valorar dónde se producen los fallos de coordinación y dónde mejorar esa coordinación, porque efectivamente ahí también hemos detectado un problema. El modelo, no podemos decir lo contrario, no es infalible, pero salva muchas vidas. Todas y todos debemos sentirnos, por lo tanto, partícipes de ese sistema biogen.